Compromís somos un grupo político que queremos mantener, defender las dos lenguas y por eso usamos indistintamente el valenciano y el castellano en nuestras intervenciones públicas y por desgracia en Valencia somos el único grupo que lo hace. El resto de grupos todos hablan en castellano y creo que eso no ayuda, no ayuda que sea una ciudad diferenciada. Yo he venido aquí a Mislata a plantear un proyecto que vale para Valencia, la zona sur de Valencia, vale para Mislata, vale para Acuar, vale para Manises, vale para Chiribella y vale para todos los pueblos del sur. La idea es renaturalizar el nuevo cauce del río Turia. Hemos conseguido una cosa importante, es tener un caudal ecológico, como hemos conseguido también para la albufera, que nos permitirá tener un pequeño caudal para que puedan pasar los peces hacia el río Turia y pueda haber una nueva colonización de aves, etc. Paso siguiente, queremos que haya un carril para personas y para bicicletas y el tercer paso es evidentemente las distintas conexiones con los pueblos que permitan la subida y bajada con toda la seguridad en caso de inundación. Creo que es un elemento fundamental de renaturalización que queremos presentar un proyecto a nivel europeo para avanzar en esta dirección. que no a transformar, no a impulsar una ciudad residencia, sino bien al contrario, llevar espais verdes como estos que tenemos aquí. Y después un tren bala o el que siga, pero ese aeroport no pot estar donde está. Nosotros, a la medida de lo posible, seguiré.